El doctor Gabriel Pérez Corona envió salud como todos los martes, como casi todos los martes. ¿Cómo estás doctor? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pero siempre un gusto tenerte aquí. Gracias, estamos felices con esto que ahora la felicidad ya se mide. ¿Cómo se mide la felicidad? Fíjate que es muy curioso, pero todo el mundo te dice, y te puedo preguntar, ¿eres feliz? Y la respuesta puede ser así de categórica y bipolar, sí o no. Entonces, bueno. Y nadie te responde como, Pues más o menos. No me quejo, pero sí. Sí, sí, alguien muy sincero te va a decir a veces sí y a veces no. Pero bueno, esto, por ejemplo, en Bután, allá un país que está abajo de los Himalayas, sí te dicen que ya hay un índice constitucional de la felicidad. Entonces, incluso, esta parte la ha hecho que nos produzca mayor producto interno bruto. Y esto relacionado a que ellos se dan cuenta entonces de que la felicidad va del lado de la productividad, va del lado también y muy fuerte del progresismo y del estatus laboral adecuado, porque entonces quiere decir que mediante estas circunstancias en este lado del mundo, las personas son más felices, más productivas, y con esto te quiero decir que está a nivel constitucional. ¿Y son felices los habitantes de Bután? Lo califican entonces y se han puesto ahí a reunir cuáles son las condiciones de la felicidad y te lo han sacado tanto en la geopolítica interna como, por ejemplo, te puedo decir, está basado en que si tienes trabajo y qué tan satisfactorio es el trabajo para que tú te puedas desarrollar ahí con profundidad y que no pierdas la creatividad. Entonces, este índice, así como el producto interno bruto, entonces ya tenemos el índice de la interior de la felicidad, lo cual lo subieron aquí los gobernantes a la vez de la constitución y esto se rige en la productividad. Y créeme que las personas han aumentado su calidad de vida. Me parece un truco. ¿Te parece un truco? Cambiar la felicidad por productividad. Pero es una realidad porque se ha medido el progreso, no solamente medido en las cuestiones económicas que te brinda el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo, para nosotros la OCDE, pero también aquí recordando que la sociedad cultural, el medio ambiente, que también es parte del índice de la respetabilidad de cada uno de estos, los índices de bajo consumo de energía petrolera y sumando todas las… que para ellos ya no son energías alternativas. En alguna de las tarjetas que pasaste de las diapositivas, defines la felicidad como la ausencia de dolor y de angustia, algo así. Y la ausencia de sufrimiento que te va, por ejemplo… O sea, defines la felicidad por la infelicidad. Digamos, la ausencia de infelicidad da felicidad. ¿Ese es uno de los logros? En los países nórdicos, por ejemplo, países ricos con buen índice de ingreso, buen índice de servicios médicos, etc., padecen alto nivel de alcoholismo, la gente se aburre mucho. Y creo que también andan batallando con los suicidios, ¿no? Sí, porque ellos tienen seis meses de oscurantismo. Pero la felicidad es algo más que la inexistencia de factores de infelicidad. Debe ser algo más. No nada más por ausencia se puede definir. No, aquí te lo ponen, mira, por ejemplo, por la economía, por ejemplo, por patrimonio, por nivel cultural, por la buena gobernabilidad, por el buen ambiente. Entonces, los dominios son nueve subdivididos. Estamos fregados, bueno. Con estos partidos políticos y estos políticos. Bueno, si te refieres a nosotros, vaya, no hay estos perfiles donde el bienestar psicológico de la salud, la educación, la cultura, la ecología, el uso del tiempo, señor, qué tan importante. El nivel de vida, la vitalidad de la comunidad y la gobernabilidad. Es decir, es una posición de avanzada que para ellos les ha funcionado, recordando, bueno, pues abajo del Himalaya, allá en la parte detrás del Mediterráneo, atrás incluso de Turquía, abajo de Armenia. Lo que te está diciendo es de que hay otra manera de gobierno. Hay otra manera de personalizar la gobernanza y gobernabilidad. Y esto apegarla a la productividad. No tanto del utilitarismo económico de la banca, que la banca siempre va a ser privada. Y de este paso por los congresos de todas las organizaciones o corporativos que te hacen penetrar todo el comercio internacional. El consumo. El consumo, por ejemplo. Entonces aquí, fíjate. Es una filosofía muy hinduista, muy budista. Claro, recordando que están en el Himalaya y están allá abajo en el Laos. Entonces, esto te ha permitido, por ejemplo, que el producto interno bruto haya crecido velozmente. Entonces, esto en el sudeste asiático te da una captura, nos dice ahí, de hasta mil trescientos cincuenta dólares. Imagínate nada más. Lo que nosotros estamos aquí viviendo es que, por ejemplo, en mil novecientos cinta y tres, mil novecientos cinta y cuatro, el Fondo Monetario Internacional te da la línea de pobreza extrema. Hoy está a uno coma veinticinco, por ejemplo, casi dos dólares. Dos dólares a nosotros ahorita serían cuarenta pesos. El que gana menos de cuarenta pesos, esa persona es pobre extremo. El que gana de cuatro a ocho es pobre moderado, pobre relativo. Entonces, dentro de eso, esa franja, nosotros tenemos cincuenta y seis millones de habitantes en este país. No quiere decir que ser pobre es infeliz. No quiere decir que ser rico o estar por encima del índice de bienestar es ser feliz. Aquí, el dinero es una herramienta en todas sus fases, en la fase crediticia, en la fase de equilibrio, en la fase de apalancamiento. ¿Y el índice se ha aplicado en otras sociedades aparte de Bután? No, hasta ahorita nada más está en Bután y le ha resultado. O sea, su crecimiento ha sido por encima de cualquiera. Y nosotros, por ejemplo, que nuestro Producto Interno Bruto aquí en el Estado es hasta de nueve punto uno a nueve punto ocho, que es uno de las puntas de la República Mexicana, el problema también hay en este desprendido, bueno, pues es que la brecha de desigualdad es amplísima. Y entonces, esto te hace pobreza. Recordad, no, la pobreza no te hace la desigualdad. Lo que te hace la desigualdad es el índice de la pobreza. Entonces, aquí, este es el manejo y es el reto de las nuevas sociedades donde tienes la tenencia de estructuras macroeconómicas altísimas, pero que la empuñadura de la espada de esa microeconomía prácticamente está en el suelo, con los servicios inaccesibles para muchos, que ya no son algunos, a los servicios de salud y de buena calidad. Ser infelices nos produce mala salud también. Ser infelices nos produce mala salud. Recordando, la persona, la persona social, la persona del Estado. Los temas como la endémica obesidad de los mexicanos o epidémica, quizás sea mejor. Y pandemia. Y la diabetes puede ser producto de lo mal que estamos gobernando. Es producto... Es así, ¿no? No hay control a las refresqueras, a los que venden chacharitas para comer. Exacto. Necesitamos hoy permear la salud y permear no solamente la educación, porque en la mayoría de las veces hablamos de educación per se y entendemos que la educación es igual a aula, lo cual eso es una ilusión, eso no existe. La educación se adquiere en la familia, en la casa, y la formación se adquiere en la escolaridad. Ahora, la profundidad del deterioro de la familia, ¿por qué? Porque ahora los chicos, por ejemplo, bueno, pues están lejanos o ausentes de los padres, porque ya la familia mexicana ya no es la misma, ya no es la teoría de papás y hijitos. O sea, es mis hijos, tus hijos, nuestros hijos, o es papá soltero, o es mamá soltera, o son abuelos jóvenes cuidadores, o abuelos ancianos cuidadores. Entonces, aquí, esta parte es la que nosotros no tenemos una contención integral de la familia. Aquí ocupamos nosotros tener una mirada universal con una cosmovisión amplísima para poder entender primero por diagnóstico qué está pasando con las personas. Porque recordando, el buen sentido de la percepción de la gobernabilidad es el dicho de las personas. Lo que es la percusión. Claro. Porque ellos dicen, piensan y hacen. Así es. Entonces, la encuesta básica que le haces a la vivienda o que le haces al viviendero, esa es la respuesta de la buena acción de gobierno. Si esta es igual o negativa, quiere decir entonces que te hace tanto gobierno, te hace falta política pública, te hace falta ejecución de las políticas públicas ausentes, o y te hace falta que incluyas a toda la masa poblacional que no alcanza a llegar al bienestar. Señor, sólo los pozos, sólo los pozos se construyen de la superficie para abajo. Todo lo demás y más, hablando de personas y buen gobierno y buena dirección ejecutiva, se hace de la profundidad hacia arriba. Ahí es donde necesitamos y ocupamos a las personas con sabiduría, con inteligencia y con mucho sentir social. Bueno, hoy presento, doctor López, un programa de gobierno y yo creo que dijo muy poco de eso que tú estás diciendo. No lo escuché, no tuve la fortuna, soy sincero, pero la realidad es que, mira, esto, esto sí viene de la academia, pero viene más del sentido humano, viene muchísimo más allá de lo que es el terreno a terreno, del mano a mano, del corazón a corazón. Insistiendo que la posibilidad de cambio ahora está en la conciencia. Por ahí, entonces, es la única manera de que tenga una buena salida cada una de las personas. Ahuyentar la violencia, estar libre de las prisiones y por supuesto de las malas decisiones. Y que los gobernantes actúen porque son los que ponen el ejemplo y manejen el presupuesto público. Así es, y le da una ciudadanía fuerte. Muy bien. Doctor Gabriel Pérez Corona, muchas gracias. Hoy viene este muy filosófico. Señor, estamos a la orden de este mal. Creemos que hablar de CINCA o de cosas así, pero no, creo que hay males peores. La próxima. Muy bien. Gracias a Gabriel Pérez Corona. Vamos a una pausa, esto fue Biosaluz. Regresamos para que nos platiquen precisamente qué está pasando, qué pasó en el gobierno de León y por la mañana en la plaza principal con la presentación de este programa de Héctor López Santillana para los próximos tres años. Estuvo ahí el gobernador Miguel Márquez y hubo manifestaciones también de algunos leoneses inconformes. Gracias.